Hola amigos, gracias por acompañarme en un nuevo vídeo, hoy vamos a conocer un perfume de casa de perfumería nicho santi burgas, este es uno de los perfumes de su colección primal water, aquí tenemos una cajita con su muestra y este se llama aroma de hormiguero, vamos a ver con su composición pero hay que saber y entender que es uno de los perfumes con una composición más singular y es bastante complicado de explicar sus aromas pero vamos a intentarlo, vamos con sus aromas, este perfume es del año 2018 de la familia amaderada chipre, contiene algas, setas geosmina, galvano, resina almágica del lentisco, pachulí, musgo de roble, abelto balsámico, vetiver, abrótalo y petit grain, es un eau de parfum con una intensidad media ligeramente alta, luego se nos quedará un perfume de intensidad media, con una duración en torno a las 8-9 horas y que os cuento de él, es cierto que cuando nos lo ponemos, lo primero es sorpresa por sus aromas, nos va a llegar un aroma entre balsámico, herbal y amaderado, eso es el conjunto más o menos de sus aromas, pero a qué huele, yo es que os diría que huele completamente distinto a todo lo que he probado, me cuesta muchísimo deciros a qué huele, porque es una sorpresa total, hay aquí aromas que no he probado nunca antes, hay aromas que te sorprenden muchísimo, cuando leí la composición digo uy algas, a ver si me va a oler acuático, no, 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 porque aquí es un conjunto, un conjunto de resinas, un conjunto de aromas verdes, ligeramente aromáticos, pero entre ellos sientes que hay resinas que dirías, no lo sé, aquí me huelen, huele a tierra cuando llueve, huele a bosque, huele a resinas, no lo sé, es muy difícil, es muy difícil, por supuesto además tiene sus toques amaderados, pero en una composición tan complicada de aromas, lo único que más os puedo decir es que este perfume es ideal para quien busque algo que no se parezca a nada, que no lo lleve absolutamente nadie, que sea un aroma completamente genuino y único, porque para mí es un aroma que es único en lo que es esos aromas, me voy a poner un poquito aquí, siempre lo pongo dentro de la cajita también, es un aroma increíble, cuando lo hueles así, mira, me lo pongo así un poquito y huele a madera, notas las maderas, pero es como si me acercara a un tronco y entre ellos no sólo hueles la madera, puedes oler la resina cuando brota de entre los troncos, así como de los pinos, cuando brota la resina y notas, no sé si es tierra que viene la tierra de parte de la del aroma a esta seta que nos pone aquí, es es completamente distinto y explicar un aroma que no es lo típico que estamos probando siempre, digo que genialidad de aroma, es agradable, es agradable, te tiene que gustar los aromas amaderados, esos aromas verdes o de resinas, te tienen que gustar, es cierto, pero esto esto es distinto, pero es que es distinto totalmente, porque fijaros, pasa un poquito y notas que no es sólo aroma madera, porque la resina se empieza a adueñar, pero no es una resina como lo que tenemos acostumbrado, no lo sé, de verdad que este perfume puede tanto gustar como conquistar, solamente porque es único, único, yo no he probado perfumes que tengan esta composición, que se les parezca completamente original y si algún día Santi Burgas me ve, gracias por hacer perfumes tan singulares y únicos, porque en un mundo en el que prácticamente uno se parece a uno, otro se parece a otro, qué placer probar algo tan distinto, es probable que para muchos sea mejor probarlo con las muestrecitas, como he podido hacer yo, porque habrá gente que no les guste nada, ahora yo lo pruebo, me resulta agradable, aunque a la vez me resulta extraño, porque digo, tenemos la costumbre no de probar las cosas y decir esto me recuerda a esto huele a, sin embargo yo lo vuelo y digo a que me huele, completamente distinto a todo lo que pruebo y a la vez para mí probar un perfume así es un ejercicio y un despertar para el olfato en el que llevamos un tiempo oliendo muchísima pimienta rosa, muchísima frambuesa, montones de perfumes con limón, estos perfumes de verano que hemos probado tantísimos y de repente pruebas algo que te hace estimular el olfato, probar algo distinto que realmente es un trabajo decir, me cuesta mucho decir a qué huele, pero qué agradable huele, es algo completamente distinto, especial y único, por supuesto si algún día tenéis la oportunidad de probarlo me encantaría que me contéis a qué os huele a vosotros, por cierto aquí os huele a vosotros digo yo, mi gato cuando lo probé, claro no era de inicio porque ya sabéis que los olores fuertes a los animales les cuesta, pero al ratito de tenerlo puesto voy a acercarme a mi gata y se me queda parada oliéndome pero con un interés, estas veces que los gatos te huelen y se quedan con la boquita abierta y yo pero se quedó con un interés, oliéndome, oliéndome que digo y mira qué graciosa, así que bueno desde luego muchas veces seguir descubriendo aromas en la perfumería nicho es muy estimulante porque te llevas sorpresas sorpresas o momentos estimulantes para el olfato muy muy chulo de verdad que sí, pero bueno amigos pues no puedo describiros de mejor manera este perfume porque es incluso una sorpresa también para mi olfato así que os dejaré abajo el enlace a la página web de santi burgas y si alguna vez tenéis ocasión de probarlo me encantaría que me contéis qué os parece un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume